Música 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 No te olvides, no te olvides Hacer al mar de azul de cielo No te olvides No te olvides Por siempre estás en el mismo lugar De mi cabeza no para nada Si caminas en todos los dedos Por tu lado, por tu lado, por tu lado Si caminas en todos los dedos Si caminas en todos los dedos Por tu lado, por tu lado, por tu lado Si caminas en todos los dedos Por tu lado, por tu lado, por tu lado, por tu lado Por tu lado, 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 por tu lado Gracias.